Alguna toro. Alguna toro, dijo Emeterio. ¿Es el padre de los hijos que me lo aceptó? ¿Lejó? ¿Almocé? Sí, no, ya almocé ya. Ya, sí, ya, sí. Sí, allá pues. ¿También es tu cumpleaños de... ¿Un cumpleaños de casas? Ah, sí, sí. ¡No, no, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ya lo voy a saludar ya. No, ya lo voy a saludar. Yeah, yo voy a saludar. No, ya lo voy a saludar. Y yo voy a saludar. Colombia, la paja brava, amarillo el chororó, hasta el pecho colorado, parece haber madurado del pecho, de albano, gracias, a todos los hombres, gracias, a todos los hombres, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!